En este día hermoso, oh Madre cariñosa, yo vengo a saludarte en el amor de mi Señor. Y que las bendiciones que vienen desde el cielo, te llenen de consuelo, es lo que más anhelo, oh Madre, para ti. Sí, no olvides Madrecita, sí, que yo siempre te amo, y que en mis oraciones le pido a mi Señor, que te dé muchos años, muchos años de vida, y que todos los días, y que todos los días le sirvas a mi Dios. Cuando yo era un niño, tú me acariciabas, y con amor me hablabas por verme sonreír. Ahora si soy grande, también yo reconozco, que no hay amor profundo, como el de una madre después de mi Jesús. No olvides Madrecita, sí, que yo siempre te amo, y que en mis oraciones le pido a mi Señor, que te dé muchos años, muchos años de vida, y que todos los días, y que todos los días le sirvas a mi Dios. No olvides Madrecita, sí, que yo siempre te amo, y que todos los días le sirvas a mi Dios. Amén. Amén.